Se llama, aquí, alelismo múltiple, grupo de sanguíneos humanos, el alelado, toda la clase que tengo yo, se llama alelismo múltiple. Bueno, la sangre tiene A, B y C. Estos dos son codominantes. Y este es recesivo con respecto a los otros lados. Esa es una característica para que te doblan o no te doblan. Y luego está el RAC. El RAC puede ser RAC positivo o RAC negativo. El positivo es un dominante con respecto a negativo, ¿vale? Pues yo lo que hago con ejercicio. Y eso me lo dimos a fuerza. Me baño marea. ¿Pero te daño? ¿Qué me han dicho? El RAC no es positivo o negativo, el positivo es dominante, el negativo es reducido. El primero es el 11. Cuidado, dale, el 11. A veras. Voy a multiplicar toda esta por 5. ¿Qué ha puesto ahí? Si un hombre es cero, se caza con un hombre es cero. Es que no puede salir otra cosa. No puede salir otra cosa. Ahora, a B y esa no, porque el es el 12 es más divertido. Dice, en un conflicto conyugal, el hombre demanda el divorcio. Legando lo dice el siguiente. Los dos primeros hijos, a quienes reconoce, presentan los grupos sanguíneos a B y cero. Pero el tercero, que no reconoce, tiene el grupo B. Queremos saber que esta información basta para decidir en su favor. ¿Sí? Vale. ¿Se casa con un hombre O, O? Dice Legando, los dos primeros hijos son suites. Dice que son A, B y O. Esto sería posible, voy a ver en qué manera sería posible. Si el padre fuera A, O y la madre es B, O, o al revés. ¿Vale? Tú podrías salir este con este y este con este. Si te sale un niño, tiene el grupo B. ¿Puede tener un niño en el grupo B? ¿De aquí? No. Claro que sí, puede coger. Pero que sea B nada más. ¿Pero? Ah, vale. Puede ser. Sí, sí, porque no es así. ¿Pero son homo psicóticos o heterosexuales? No lo dice. Pues para mí que son homo psicóticos. Ah, vale, con lo de los hijos. No lo dice. Entonces, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Te puede divorciar? No. Este niño también escribió. ¿Te lo tragas? Patito. No quería tres. ¿Eh? Él no quería tres. No lo dice, una locura, es una locura. Ha visto este hacer y diciendo... ¡Ahhh! Ese es del bucalero. Ese es del bucalero. Ese es del bucalero percofeo. Ah, es del bucalero percofeo. ¿Qué tal, cómo no se parte por eso? Ah, ahí la llave a ponerse un pose a comprar butan. En la gastroninera hay un cuartito a poner butanero. Ya mueran. Están ahí ya. ¿Cómo poder butanero, no más? Sí, Grey se va a meter butanero, ahí en la habitación esa tiene una bombona de butanero, Anastasia ahí con las bombonas, se lo voy a meter todo. Otro, Anastasia. Qué bien, ¿no? Ya está, ¿quieres más? Venga, el 14 por ejemplo es venga cruzado. El que pone el grupo A1 yo no entiendo lo que es. El 1 yo creo que sacó la guay. Vamos a ver, ¿qué sale de un padre? A A y una madre A B. ¿Cómo puedes salir? Una A, un grupo A, un grupo AB, un grupo A, un grupo AB. El 50% son del grupo A y el 50% AB. Yo soy el negativo. Yo también. Yo soy B positivo. Yo soy B positivo. Tú me dejas. No, sí, sí. Pues yo cero positivo. Tú eres las que dona, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo dono, yo tengo... ¿A ti? No, no. AB el donante universal. AB no, el recibidor, el recibidor universal. AB. A ver. ¿Tienes sangre? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Este mismo. ¿Cuántas es lo tú? Esto es que no tiene más. ¿El qué? El torcicio hay aquí. Sí. Cruzamiento y todo eso. Pero no entiendo. ¿El qué? Se ha determinado por tres años. B y cero. Indica la proporción esperatífica. Que se espera la descendencia. Ya esto. ¿Qué te lo ves? 50% A por piloto. Esto no... Ah, no, ese es mío. Sí. ¿Qué para acá? Con unas sillas. Muchas gracias.